El problema de la inseguridad pública es muy complejo y requiere de una información actualizada que no tenemos y por desgracia tampoco tienen otras unidades de investigación del gobierno ni el sistema nacional de seguridad pública creado desde 1995. Sin embargo, pueden ordenarse ideas para que quede claro que si bien el narcotráfico es el origen de la delincuencia mayor en nuestro país y en el mundo, no abarca todo el campo criminal ni represente el mayor problema en México. Es desde luego una emergencia escandalosa y una prioridad. Sin pretender profundizar cosa que no está a nuestro alcance, puede afirmarse que en los últimos años, a raíz de la guerra declarada por el señor Felipe Calderón a los carteles criminales y de su estrategia única de represión policiaca, las bandas de delincuentes crecieron y empezaron a armarse y proveerse de una capacidad de violencia que no tiene precedente. Al mismo tiempo que reconformaron sus estructuras internas, hicieron purgas y se aprestaron para responder a las fuerzas públicas. Antes, el mero problema de la droga consistía en exportarla hacia el norte y los delitos colaterales prácticamente no causaban mayor problema. El dinero se lavaba en México. Ahora, muchos grupos expulsados de los carteles grandes se han dedicado a tomar y disputar una parte del mercado interno de consumo de droga, pero desgraciadamente también a otro tipo de delitos muy violentos, que son los que más agravian y atemorizan a la sociedad, como el secuestro, el asalto, el robo, las ejecuciones, la venta de protección, la piratería, la extorsión. Hay que distinguir estas dos cuestiones, la del narcotráfico en todas sus implicaciones y esos otros delitos violentos, cuyos destinatarios víctimas son los mexicanos y por ende los potosinos. El primero es principalmente un problema de salud pública, y así debería entenderse y tratarse mediante políticas de prevención social, implicando una serie de acciones y gestiones del gobierno dirigidas a asistir a la población adicta, pero sobre todo a impedir que nuestra generación de niños en el futuro sean jóvenes enviciados. Este debería ser el primordial objetivo del Estado mexicano. La persecución debe verse como una más de las estrategias, pero en todo caso, la represión policiaca contra los carteles de la droga debería corresponder a la reciprocidad del gobierno norteamericano. La otra arista, las de los delitos violentos que atentan contra la tranquilidad y el patrimonio de los mexicanos, sí debe atacarse con persecución policiaca, sin duda, pero previo a un cúmulo de información sobre la ubicación de estas bandas, su composición interna, sus estructuras de mando y jerarquía, sus modus operandi, sus aliados, es decir, sus agentes financieros, sus intermediarios, sus banqueros, contadores, médicos, abogados, notarios, periodistas, así como sus rivalidades propias y su capacidad de fuego. Pero sobre todo, una evaluación de las capacidades de las corporaciones policiacas y su grado de contaminación delincuencial. Después de esto, pero sólo después, bien podría acometerse una acción policiaca contra ellos. Pero si se invierte el orden de las acciones, como se ha hecho, y se confunde este tipo de premisas y secuencias, pues entonces pasa lo que está pasando. Los narcotraficantes lo que quieren es vender droga, principalmente fuera de la frontera mexicana. Los otros delincuentes lo que quieren es apropiarse del patrimonio de otros mexicanos. Si no hay un cambio de estrategia en el gobierno federal, si no se hace una pausa y se emprende paralelamente otra serie de acciones de verdadera prevención social, la prevención no policiaca, cuyos resultados serían a mediano y largo plazo, esa guerra que inició el encargado del Poder Ejecutivo Federal en México, por sí solo, sin consultar a nadie, sin información suficiente, involucrando al ejército inusitadamente, sólo provocará más violación de derechos y muertes de mexicanos de todo tipo, de delincuentes, de policías, de soldados y de civiles inocentes. Todas esas muertes y los demás costos sociales y políticos van a quedar acreditados a este gobierno federal, a su presidente y a su partido, dicho sea esto sin ánimo de politizar el comentario. El responsable de la seguridad pública es el Estado mexicano, pero principalísimamente el gobierno federal, no sólo por lo dicho antes, sino porque es quien tiene la competencia constitucional en términos jurídicos para guardar por la seguridad interior del país, que es mucho más que la simple seguridad pública, pero la comprende, pero además porque es la entidad, el gobierno federal, que posee más del 90% del presupuesto disponible del país, 3 billones 438 mil millones de pesos para el año próximo, compárese contra los 26 mil de San Luis Potosí, para dar una idea, porque tiene el gobierno federal más de 207 mil soldados, más de 57 mil marinos, más de 80 mil policías en sus corporaciones federales, según la propuesta del presupuesto del propio ejecutivo, para el año que entra, y además, porque tiene a su cargo las principales tareas y políticas de la prevención social. No puede el señor Calderón repartir responsabilidades frente a gobiernos locales y municipales, que ni escogieron esa estrategia, ni mucho menos tienen la capacidad siquiera para organizar a sus policías, hoy mal pagados e impreparados. Una policía nacional, pasando por el mando único, puede ser en un futuro próximo un instrumento que ayude a la estrategia emprendida, la mera represiva policiaca. Pero ello es, dentro del contexto general, sólo una parte, la menor de la respuesta total e integral que debe dar al Estado mexicano a ese problema emergente y tan atemorizante. Los gobernadores de los estados deberían estar sesionando en la CONAGO, esa asociación de gobernadores, para llevar al Congreso Federal una iniciativa de ley que modifique la estrategia calderonista de lucha y combate al narcotráfico y a la delincuencia en general, para que se rectifique e inicie una gran acción de prevención social que ubique perfectamente la responsabilidad del mal llamado gobierno federal, es decir, del gobierno central, el que despachen los pinos. Sin embargo, hoy por hoy el problema está en todo el territorio nacional, y mientras no se delimiten claramente responsabilidades, los gobernadores tienen que enfrentar este fenómeno social criminal. Lo comentado antes puede servir de pauta para considerar lo que toca hacer a un gobierno local como el de San Luis Potosí, la forma en que lo está haciendo y con quienes pretende contribuir a restituir la seguridad pública rota en nuestra entidad. El problema del doctor Toranzo es doble. Primero, porque no tiene instrumentos ni manera de hacer mayor cosa en este terreno, y segundo, porque no sabe cuál es su responsabilidad relativa exactamente. Por eso se bate. Y a este respecto, vale opinar que es una decisión equivocada. En varios sentidos, designar a funcionarios foráneos en cualquiera de las áreas de gobierno, pero particularmente en el tema de la policía y la seguridad pública, por más adiestrados o experimentados que estén los personajes. Este asunto es más sensible en los actuales momentos y se convertirá en una especie de termómetro para medir la capacidad del gobierno local. Traer gente de fuera a hacerse cargo de la seguridad pública en un estado como San Luis Potosí, sólo se justificaría si no hubiese potosinos competentes y preparados para esta tarea. Y los hay. Pero de cualquier forma, además del principio de preferencia para los potosinos que establece nuestra constitución, siempre será mejor un funcionario local que alguno forastero, porque estos últimos no rinden cuentas. Simplemente se van. Los funcionarios locales, en cambio, independientemente de lo bien o mal que hagan su tarea, cuando menos tienen que poner la cara de vergüenza al terminar su encargo. Pues aunque huya, aquí se queda su raigambre, su nombre, su familia, sus intereses. Y eso pesa mucho siempre. Lo que hagan los funcionarios foráneos siempre será cargado a la cuenta de quien los designa formalmente. Aunque la propuesta venga de la Sedena, el problema para el doctor Torazo será que lo que hagan bien estos funcionarios no se lo atribuiremos a él. En cambio, lo que haga mal, sí. Así ha sido siempre de injusto el juicio popular. ¿Dónde quedan aquellos críticos del gobierno anterior que enjuiciaban duramente los nombramientos de los forateros? Les decían necaxistas y chambones. Decían también que el gobierno anterior abrió de par en par las puertas de nuestra entidad para que se asentaran los grandes carteles. Quizás haya sido cierto. Lo que se ve es que están ahora copando al gobernador por todos lados y asesorándolo para que tome este tipo de decisiones. De ellos será también la responsabilidad histórica.